Representantes de los sectores empleador, trabajador y de gobierno de los países de Centroamérica y Panamá convergen en Antigua Guatemala Zacatepiques, en un foro para intercambiar experiencias de buenas prácticas en la prevención y erradicación del trabajo infantil en el campo. El conclave, que fue inaugurado por el presidente Jimmy Morales, el vicemandatario Yafet Cabrera, y el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, tiene como fin fortalecer las acciones y estrategias interinstitucionales y multisectoriales de la región. Los desafíos aún son grandes. Se estima que en el mundo 108 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales el 71% se concentran en la agricultura. En América Latina y el Caribe se han experimentado una reducción significativa del trabajo infantil que ha variado de 14.1 millones de niños en el 2008 a 10.4 millones de niños en el 2016. 52% del trabajo infantil en las Américas se concentra en el sector agrícola. Esto representa alrededor de 5.5 millones de niños, niñas y adolescentes. Como representante del gobierno de Guatemala, puedo decirles que desde el momento que asumimos la presidencia de la República, contemplamos la erradicación del trabajo infantil como una acción vital para darle sentido a tres cosas. A nuestra política general de gobierno 2016-2020, al Plan Catum, nuestra Guatemala 2032, que es como nos queremos ver en el 2032, y por supuesto la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas que nosotros estamos suscritos. No ha sido una tarea fácil, pero hemos logrado un trabajo coordinado desde una visión interinstitucional e intersectorial. Como estamos de Guatemala, seguimos trabajando fuertemente en el gozo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente el Objetivo 8.7 hace alusión a la erradicación del trabajo infantil que forma parte de nuestra hoja de ruta para hacer de Guatemala el país libre de este flagelo y sus pueras formas que hemos querido. Gracias. 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 Gracias.